el día de hoy vamos a tejer este adorno para los lápices o lapiceros hacer un anillo mágico y vamos a tejer 4 medios puntos 1 2 3 4 cerramos con punto deslizado levantamos una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos en un solo punto estamos tejiendo 2 puntos en un solo punto en total debemos de tener 8 puntos porque hemos empezado con 4 medios puntos al hacer los aumentos en cada punto tejemos 2 puntos 2 medios puntos y vamos a tener en la segunda hilera 8 puntos bueno ya terminamos de tejer nuestra segunda hilera para empezar a tejer la tercera hilera vamos a tejer todos los puntos no vamos a hacer ningún aumento vamos a tejer como están en total vamos a tejer 8 puntos en la tercera hilera bueno nuestra tercera hilera vamos a cerrar con un punto deslizado vamos a tejer vamos a tejer nuestra cuarta hilera vamos a tejer nuestra cuarta hilera levantamos una cadena en el mismo lugar tejemos un punto y en el siguiente vamos a hacer un aumento tejemos 2 puntos en un solo punto ese sería nuestro primer aumento y así vamos a tejer en toda la cuarta hilera vamos a empezar la quinta hilera levantamos una cadena en el mismo lugar tejemos un punto y seguimos así tejiendo un punto donde corresponde en esta quinta hilera ya no vamos a hacer ningún aumento vamos a tejer así hasta terminar la hilera ya terminamos nuestra quinta hilera ahora vamos a empezar la sexta hilera levantamos una cadena tejemos un punto en el mismo lugar y en el siguiente punto tejemos un punto tejemos otro punto y en ese mismo lugar hacemos un aumento entonces en la sexta hilera vamos a tejer dos puntos y vamos a hacer un aumento uno, dos, un aumento y así hasta terminar la hilera bueno, ya estamos por culminar la sexta hilera y antes de terminar vamos a hacer el cambio de color vamos a cambiar el color blanco levantamos una cadena y empezamos a tejer vamos a tejer de un costado vamos a tomar este costado tomamos de un costado y así vamos a tejer toda la vuelta no estamos tomando la parte de encima sino la parte que está dentro vamos a tomar de un costado y tejemos así hasta culminar la séptima hilera ya terminamos la séptima hilera en la que hemos hecho el cambio de color ahora vamos a tejer la octava hilera levantamos una cadena y vamos a tejer sin hacer ningún aumento en total serían seis hileras porque ahí hicimos una hilera dos nos faltaría tejer cuatro y hacemos seis hileras sin ningún aumento bueno, ya he tejido las seis hileras con el color blanco en total tendría doce hileras si empiezo a contar desde el inicio ya tengo doce hileras uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez, once, doce tengo doce hileras ahora voy a empezar a hacer una disminución voy a levantar una cadena voy a tejer un medio punto otro medio punto son dos medios puntos una disminución ya tejí mis dos medios puntos ahora voy a tomar de este costado y el otro punto del mismo lado y voy a disminuir ahí está voy a tomar dos puntos tejo dos puntos y hago una disminución una disminución uno dos puntos ahora para disminuir voy a tomar este costado y el otro punto también el otro costado y voy a disminuir tejo y ya tengo otra disminución y así hasta terminar esta hilera ya terminé de disminuir y voy a empezar a rellenar vamos a tejer un punto pero tomando del costado todo todo vamos a tomar de un costado y lo vamos a tejer sin hacer ningún aumento en esta hilera solo vamos a tejer tomando de un costado todos los puntos los vamos a tomar de un costado y vamos a tejer y vamos a tejer así hasta culminar la hilera bueno ya terminamos la hilera número 14 ahora vamos a empezar a tejer la hilera número 15 en la hilera número 15 si vamos a tejer tomando todo el punto en el mismo lugar donde hemos levantado una cadena vamos a tejer un punto y vamos a disminuir vamos a hacer una disminución vamos a tejer un punto y vamos a hacer una disminución tejemos un punto y hacemos una disminución y así hasta terminar esta hilera bueno ya terminamos de tejer esta hilera en la cual hemos tejido un punto y hemos hecho una disminución ahora con esto vamos a culminar y vamos a empezar a cerrar la cabecita vamos a cortar ese hilo que nos ha quedado lo vamos a pasar al centro y lo vamos a dejar ahí tomamos de un costado pasamos tomamos el siguiente punto también de un costado lo pasamos y así vamos a ir tomando todos los puntos de un costado y así vamos a cerrar y así vamos a cerrar bueno ya terminamos de perder nuestros hilos ahora vamos a tejer esta parte bueno como tejimos de un costado nos ha quedado este costado visible para poder tomar de acá los puntos para hacer el vestido de nuestra hada bueno tejemos un punto y en el siguiente vamos a disminuir vamos a tomar dos puntos uno dos tejemos tejemos un punto y una disminución y una disminución tejemos un punto y hacemos una disminución bueno ya tejimos los puntos tejimos un punto una disminución un punto una disminución ahora vamos a tejer vamos a tejer nueve hileras contando con esta serían diez diez hileras bueno sin hacer ningún aumento en la tercera hilera vamos a tejer de un costado para poder luego tejer el vestido empezar la tercera hilera vamos a tejer de un costado de un costado el otro costado nos va a servir para cuando dejamos el vestido ahí vamos a tomar los puntos tenemos dos en total deberíamos de tener ocho puntos después de haber hecho la disminución hemos tejido una hilera ahora en esta tercera hilera solamente estamos tomando de un costado cuando empezamos a tejer ya la cuarta hilera uno dos tres cuatro en la cuarta hilera si tejemos todo el punto no tomamos ningún costado nada lo tejemos tomamos todo el punto completo y lo tejemos y así vamos a tejer hasta la hilera número diez en la hilera número diez cortamos el hilo y vamos a empezar a tejer la parte del vestido para darle vuelo al vestido tejemos diez y luego les enseño a tejer el vestido bueno ya tejimos nuestras diez hileras contando desde acá hemos tejido diez hileras ahora ya están nuestras diez hileras si ustedes desean lo pueden dejar así ya no hacen el vestido tengo este modelo a este no le hice el vestido ponen el cabello le bordan los ojos la boca y ya y me parece bonito también bueno esta es la parte en la que dejamos solamente tejimos un costado del medio punto y nos quedó este costado aquí vamos a empezar a tomar los puntos y vamos a hacer los aumentos lo vamos a tejer otro punto ahí un punto y acá vamos a tejer el aumento tejemos un punto y hacemos un aumento la segunda hilera del vestido vamos a tejer dos puntos y vamos a hacer un aumento dos puntos un aumento así hasta terminar esta segunda hilera del vestido vamos a empezar la tercera en la tercera vamos a tejer tres puntos y un aumento y tenemos uno dos tres y hacemos un aumento y así hasta culminar la tercera hilera esta es la cuarta hilera hemos levantado una cadena y en el mismo lugar tejemos un punto seguimos tejiendo otro punto en la otra vamos a tejer cuatro puntos y un aumento ya tenemos cuatro puntos uno dos tres cuatro y vamos a hacer un aumento en la cuarta en la cuarta hilera se teje cuatro puntos y se hace un aumento y así hasta terminar la hilera bueno vamos a empezar la quinta hilera en la quinta hilera vamos a tejer cinco puntos y vamos a hacer un aumento tejemos los cinco puntos y hacemos un aumento así así hasta terminar la quinta hilera ya terminamos nuestra vuelta número cinco ahora vamos a empezar la vuelta número seis o hilera número seis vamos a tejer seis puntos y vamos a hacer un aumento bueno ya tenemos seis puntos ahora vamos a hacer un aumento y así vamos a tejer hasta culminar esta sexta hilera bueno la séptima hilera vamos a tejer sin hacer ningún aumento vamos a tejer donde corresponde vamos a hacer un punto un punto sin ningún aumento así vamos a tejer la séptima hilera la séptima hilera hasta terminarla vamos a tejer la octava hilera o sea la hilera número 8 la número 9 y la número 10 sin hacer ningún aumento vamos a tejer como esta bueno ya estamos terminando nuestra hilera número 10 ya con eso terminamos el vestido el vestido el vestido está lo que no vamos a tejer hasta la próxima Bueno, ahora vamos a poner su cabellito Vamos a empezar de la parte de atrás Yo corté lana de color amarillo Pueden medir Ya tenemos un cabellito Vamos a usar los puntos Sacamos Y vamos a Vamos a hacer un cabellito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que ustedes tengan le pueden poner. He trenzado y le estoy poniendo una cuenta. Voy a hacer un nudo. Voy a hacer un nudo. Para bordar los ojos, vamos a introducir nuestra aguja. Vamos a dejar un poco de lana y vamos a bordar. Vamos a bordar. Voy a hacer un nudo. Ahora vamos a bordar en este costado. Vamos a bordar en este costado. Vamos a bordar en este costado. Ya está bordado en este costado. Ya está bordado en este costado. Ahora vamos a bordar la boca. Vamos a bordar en este costado. 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 No, no, no. He tomado 5 hebras de hilo delgado. Puesto en la aguja y lo voy a pasar por acá. Ahora voy a trenzar y luego voy a cortar. Puesto en la aguja. Puesto en la aguja. Puesto en la aguja. Puesto en la aguja. Bueno, una vez que hemos trenzado los bracitos, vamos a cortar. Puesto en la aguja. Tiene su cabellito. Bueno, ya terminamos de tejer nuestro adorno para nuestro lápiz o lapicero. Así es como queda. Bueno, espero que les guste. Puesto en la aguja. Puesto en la aguja.